Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. El otro día me llama por teléfono un lector, primero me había escrito, después me llama por teléfono, me dice mira tengo ganas de regalarte mi libro porque mi libro te debe mucho, la verdad que quiero acercártelo, este, y bueno hoy me encontré con este sobre, Agustín Maxenchuk, aquí está Marcelo Di Marco Jorge Luis Borges. ¿Sabe lo que le dije yo por teléfono a este muchacho? Si vos me llegas a dedicar el libro para Marcelo Di Marco con afecto, para Marcelo Di Marco con todo mi querido, lo tiro al carajo el libro, ¿ok? Porque un escritor tiene que saber también poner su verbo cuando dedica un libro. Yo una vez recibí de gente especializada en literatura fantástica, que es justamente mi rubro, literatura de terror y fantasía, recibo una dedicatoria que dice para Marcelo Di Marco con todo mi cariño, pero pucha, me digo, pero ¿qué te pasa flaco? ¿Por qué no pones, qué sé yo, hermanados en el terror? Poné una dedicatoria más o menos que tenga que ver algo a fin con lo nuestro, algo con gracia. Como les decía, ustedes me pueden decir, pero Marcelo cada cual es libre, dedicar como quiere, no tanto libre. Saben que yo antes de libre soy responsable y tengo que hacer las cosas bien, porque soy escritor y cuando escribo, ¿estoy escribiendo literatura cuando hago una dedicatoria? No, pero estoy mostrando mi alma en cada letra. Esa es justamente la cuestión. Es algo que tiene mucho que ver con lo que hablamos en el programa anterior. Si no, hagan clic acá y véanlo. Vamos entonces a ver qué dedicatoria le puso este muchacho. Recién vamos a pelar nuestro Finn Wolf de Cold Steel y vamos a abrir el sobre a ver qué contiene. Bueno, acá parece que se viene con una mariposa. Esta es una mariposa de noche, una loctiruca, por lo que se ve. Estamos bien. Vamos, empezamos bien. A ver ahora, Marcelo. Bueno, esto ya está hablando muy bien de este chico, pero voy a guardar esto. Si hay algo que me enseñó el tigre Sebastián es, ojo Marcelo, cerrá siempre el cuchillo y la mano libre. Bueno, ahí estamos. A ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. ¡Apa! Pero esto viene, quizá, claro, con razón, estaba acá, esta imagen. Ahí está. Ahí está, una mariposa hecha y derecha, porque se llama, el título es Crisálida. Vamos a ver qué dice don Agustín Maximchuk. A ver, a ver, a ver. Para Marcelo Di Marco, espero que disfrute los cuentos que mi mente creó y la suya a la distancia en perfección. Bueno, pulgadas arriba para Agustín, por favor. Gracias, viejo. Esta es una dedicatoria, ¿eh? Esto, esto es realmente una dedicatoria. Para Marcelo Di Marco, que me acepto. No, no, acá, acá está. Y hay una gran diferencia. Miren, yo una vez le advertí esto a una persona que trabajó sus formas conmigo. ¿Saben lo que hizo? Puso solamente su firma. Nada más que eso. Ni siquiera con afecto ni nada. Pero bueno, se ve que el pibe Agustín tiene muchas ganas de hacer las cosas bien. Vamos a ver qué dice acá Crisálida. Tiene una cartita, apa. En esta segunda ocasión, dice Agustín, quisiera tomar un momento para contarle un poco más acerca de las situaciones que acontecieron al desarrollo de Crisálida, así como de mi ingreso en el mundo de la escritura. Cuando en un foro español de literatura fantástica, me topé con el primer video de su canal, Taller de Corte y Corrección. Con el tiempo, siguiendo asiduamente su material, fui animándome a corregir mis propios textos, contando también con la ayuda de su libro Taller de Corte y Corrección. Al mismo tiempo, continué escribiendo otros cuentos de forma aislada. Así que bueno, la verdad, Agustín, te agradezco de corazón que hayas mencionado en tu carta este trabajo que, bueno, uno no tiene idea de la proyección que puede llegar a tener el laburo de uno. Pero son justamente estas cartas, los comentarios que ustedes ponen, amigos, en el canal, las que hacen que uno se sienta reconfortado y sienta que las cosas, y bueno, estamos tratando de hacerlas lo mejor posible. Así que yo, Agustín, te auguro todo el éxito para este libro Crisálida. Muchas gracias por el envío. Así que esto me lo voy a guardar para después. Pero ahorita les voy a mostrar un par de dedicatorias, si Pandi me acompaña con la cámara para arriba. Bueno, miren esta dedicatoria. Dedicatoria 1. La primera contra Vicente Batista, gran maestro de Marcelo Di Marco. Para Marcelo Di Marco, estos 13 modos de seguir con la vieja historia que contamos entre todos. Con mi amistad, bueno, esto es una linda dedicatoria. Una vez estaba mi amigo Alejandro Spiegel, estábamos en la presentación de Taller de Corte y Corrección. La gente vino a firmar, estaba atrás de mi amigo mientras yo firmaba, el ejemplar de Taller de Corte y Corrección, año 1997. Y me dice, Marce, cada dedicatoria que escribiste era diferente. Y sí, efectivamente, ese es mi estilo. Tenía, digamos, una personalización cada dedicatoria, con afecto, con afecto. Entonces yo ahora les voy a mostrar una dedicatoria que me escribió, vean para acá, mirá, Abelardo Castillo. Para Marcelo Di Marco, único rival que reconozco en mi cariño y mi conocimiento de Pou, con mi amistad y la del propio Edgar, Abelardo Castillo, y firmó con la firma de Edgar Allan Pou. A ver si lo puede registrar la cámara, señora directora. Sí, genial. Ahí está. Bueno, es impresionante. Yo realmente, yo cuando recibí esto, habíamos ido después del taller de Liliana Hecker, la casa de Abelardo Castillo, que daba a la vuelta. Y fuimos todos en patota con el taller. Y bueno, ese día escuché por primera vez en un cassette, escuché la versión de Belsi Radbom del Cuervo, de Pou. Y tuve ocasión de charlar amigablemente con Abelardo Castillo, nada menos, uno de mis autores favoritos. Y Abelardo tuvo la deferencia de mandarse esta obra fantástica, es una obra basada en elementos biográficos de Edgar Allan Pou y Rafael, de mandarse una dedicatoria como esta. Hay otro autor que... Vamos por acá. Ernesto Sábato, El Túnel. Para Marcelo y Marco, con toda mi simpatía. Y punto. Bueno. No voy a opinar, lo dejo a ustedes que den su opinión. Valentino Terren Toro, Reliquias del Éxtasis. Fíjense lo que dice Valentino acá. A mi querido maestro Marcelo, tu mirada sensible fue capaz de penetrar en las profundidades poéticas de mi alma. Celebro tu presencia en este mundo. Con afecto de admiración, Valentino. Muchachos, ¿qué quieren que les diga? Es realmente, digamos, sumamente reconfortante recibir devoluciones como esta. Este libro lo hemos trabajado juntos con, y acá también, con Valentino. Y acá también, Cristian Acevedo. Pero Acevedo no lo hizo a mano. Miren cómo lo hizo. Acercá la cámara acá. A mi mentor, Marcelo Di Marco, maestro de escritores. Ah, pucha. O sea, estamos, muchachos, estamos poniendo el alma en cada letra. Eso hacemos en el taller de corte y corrección. La moraleja de hoy, para que les quede, cuando ustedes tengan la gracia de publicar un libro de cuentos, un libro de poemas, y tienen ganas de dedicarlo, pero con todo el cariño, ¿no? No como poner una firmita, así simplemente, y chau, un libro que va a pasar, como pasa su dueño, como pasa su autor, digamos, intrascendentemente. Ustedes pongan el alma en esa dedicatoria. Ricardo Pilia me puso. Estaba pensando eso yo también. La tenés la dedicatoria, ¿lo tenés el libro de Pilia? Sí, 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 debe estar arriba. Decía Hermanos en Joyce. Hermanos en Joyce. Ustedes eran mi época joiciana, tengo el placer de conocerlo a Ricardo Pilia, y me pone Hermanos en Joyce. Pero la pucha. O sea, algo distintivo. Estamos dedicando algo. Tenemos que poner todo nuestro esfuerzo afectivo e intelectual en esa dedicatoria. Así que esa es la idea. Un autor también se reconoce por lo que escribe fuera de su libro. Muchachos, si les gustó, pulgar arriba para no decirlo. Y Marco, dedíquenme algún comentario, y los dejo entonces con esto que es Canal Taller de Corte y Corrección. Hasta luego.